¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. En los próximos minutos vamos a hablar de política tanto en el ámbito local y comarcal de Ferrol como en el ámbito nacional y lo haremos con el cabeza de lista del Partido Popular al Senado por la provincia de La Coruña y también exalcalde de Ferrol, Juan Juncal, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, señor Juncal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Partido Popular ha decidido que usted encabece la lista en la provincia de La Coruña para el Senado. ¿Cuál es su valoración de este nombramiento? Bueno, la valoración la tienen que hacer los ciudadanos y los compañeros. Pues, ¿no? Para mí, bueno, estar en... desde que, digamos, estoy en política, pues, te toca jugar donde te toca jugar. En su momento estuve en el Parlamento Gallego, después estuve en la Alcaldía y ahora llevo, pues, una legislatura en el Senado. Pues, esta segunda legislatura, para mí, indudablemente, para que cualquiera que le guste la política, estar en cualquiera de las cámaras, pues, es una... vamos, un orgullo. Y también un reto de cara, pues, bueno, pues, indudablemente, a hacer la labor que corresponde y tratar de llevar, pues, los problemas y la... y aportar soluciones a la situación en Ferrol, indudablemente, y su comarca. Indudablemente, hay un reto ahora de cara a estas próximas elecciones. La situación es muy complicada y, por lo tanto, bueno, es un reto, ¿no? Y una... bueno, intentar poner un granito de arena para que la situación cambie. Bueno, antes de hablar del futuro y de este reto, de estos retos, ¿qué balance puede hacer de estos últimos años en el Senado? Desde luego, para lo que es balance político, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de balances. A nivel político, por desgracia, hay que decir que son... han sido legislaturas perdidas para Ferrol y su comarca. Bueno, un gobierno, nuevamente, un gobierno socialista que, nuevamente, se ha olvidado de esta comarca. Desde luego, no la ha tratado como debía de tratarse. Y Galicia, en general. Yo siempre digo, podemos hablar del Faisán, pero de ABI podemos hablar poco. Porque, desde luego, desde las declaraciones de líderes del Partido Socialista, donde, diciendo que el ABI iba a llegar en el 7, después se pasó al 9, después al 11, después al 15, y ahora, pues, siendo realistas, tendremos que pensar que a la Coruña podrá llegar en el 18, siendo realistas. El tema de Ferrol está como hace 12 años. Es decir, el estudio, incluso peor, porque había un estudio informativo. Ayuntamientos que se vieron involucrados en el trazado se han, digamos, peleado porque no les interesaba y demás. Y eso le permitió la excursa al gobierno de decir que se iba a hacer un nuevo trazado. Y ahí estamos en el estudio informativo. Hay que recordar que, de los 8, prácticamente 8 años de gobierno del Partido Socialista, 6 ha estado una señora de infausto nombre para Galicia, como es Madalena Álvarez, ¿no?, que ha supuesto el retraso de la llegada del tren de alta velocidad. Si a eso le unimos, pues, que la conexión con el puerto exterior por ferrocarril también está durmiendo el sueño de los justos, pues, le metemos otra, digamos, otro premio más. Y podíamos hablar también, por qué no, del tema de la depuración de la RIA, una obra que empezó en el 2003, siendo yo alcalde y gobernando el Partido Popular, y estamos en el 11, finalizando el 11, y aún no está terminada, aún faltan infraestructuras y que permita funcionar todo el sistema. Y, bueno, estamos viendo que, claro, sigue pendiente el tema de la depuración, con los problemas que eso tiene al ser zona C, una ría contaminada, los problemas que está dando a los mariscadores, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, por desgracia, tenemos que ponerle un suspenso más que gordo a la gestión del gobierno en estos ejercicios, en estos ocho años. Y a eso añadimos otro más. Para mí, no voy a decir el más importante, pero es, indudablemente, muy importante y, a la vez, muy preocupante, que es la gestión que se ha hecho en el sector público del Naval, concretamente en Navantia. Partimos del 2004 con una nueva reconversión, con lo cual supuso una nueva pérdida de 1.500 números redondos puestos de trabajo. Y lo que es más grave es que el contador de Navantia se puso a cero como empresa pública. Y durante estos años, en que ha habido una gran carga de trabajo, los resultados de la empresa han sido negativos año tras año, con unas fuertes pérdidas. Y, bueno, la situación, desde luego, en la que estamos, ya supongo que a lo largo de la tarde hablaremos de ese tema, pero, por ir avanzando algo, que se está hablando y que es objeto de debate estos días, el tema del dique flotante, la carga de trabajo, etc., pues, claro, nos vamos a encontrar en una situación que, desde el 2005, no se ha cerrado, no se ha gestionado ni un solo contrato por parte de Navantia, con lo cual la carga de trabajo para el año que viene, pues, el futuro de la empresa es bastante complicado. Pero, vuelvo a insistir, es bastante complicado, primero, porque no hay contrataciones a la vista, indudablemente asistiremos estos días, estos próximos días, a anuncios de posibles contrataciones, pues, es un poco como lo del tema del dique, yo creo, para despistar y para que nos hable de lo que realmente tendría que hablarse, que es como una empresa pública que gestión tiene por parte de los políticos, porque si es una privada, pues, habría que pedirle explicaciones, en todo caso, los accionistas al propietario, pero en este caso el propietario es el Estado, en este caso el propietario somos todos, como una empresa con una carga de trabajo envidiable durante todos estos años, ha venido sufriendo pérdidas continuamente, eso implica, pues, indudablemente, un error de gestión, una falta de, una inanición por parte del gobierno a la hora de tomar medidas, porque se estaba produciendo eso. Claro, ya cuando es tarde, cesan al responsable de la empresa, al antiguo presidente, nombran a uno, pero que yo creo que ante la oportunidad de irse pa' loterías y sacarse el muerto de encima, permítame esa expresión, pues, la ha dejado y se fue pa' loterías, porque diciendo aquí hay un, un berenjenal y una situación que se va a ver muy complicada y que va a ser muy, muy difícil, yo creo que ese es el problema, ¿por qué el Partido Socialista no explica por qué, en una situación de carga de trabajo óptima para los astilleros públicos, la empresa se encuentra en esa situación de, vamos a decir, de unas pérdidas acumuladas muy importantes, incluso, yo quiero denunciar, que las he pedido, las cuentas anuales durante todos estos años, si las cuentas se han facilitado, pero una importante, que era para saber el origen o dónde podría estar los motivos de esa pérdida, que era las cuentas desglosadas por centros de trabajo, se me contestó que Navantia era un grupo y como tal presentaba las cuentas y que el gobierno no disponía de las cuentas, digamos, por talleres o más que por talleres, por factorías, Ferroel, Cádiz, Cartagena, Madrid, para saber dónde se estaban produciendo esas pérdidas, porque, vuelvo a insistir, con una carga de trabajo uno puede entender que una empresa que no vende, que no vende, pues tenga problemas económicos, tenga problemas en su cuenta de resultados, pero una empresa que ha tenido carga de trabajo, como decía algún líder socialista, cuando preguntaba, si advertía, es cuidado con ese tarnaval que puede tener problemas si no se mantiene una previsión de ingresos, una previsión de encargos para poder ir sustituyendo los activos, los bienes que se van produciendo, se van vendiendo, ir manteniendo esa carga de trabajo, decían, Navantia tiene trabajo que le sale por las orejas, resulta que desde el 2005 no se han hecho las gestiones, no han fructificado, no han sido unas gestiones eficientes, y nos encontramos con una empresa en una situación muy complicada, y que para Ferrol es más complicado todavía, porque, bueno, efectivamente el sector naval tiene problemas también en Vigo, es distinto que el caso de aquí, pero, bueno, Vigo tiene otras, tiene la Citroën, tiene el puerto, tiene la actividad pesquera, tiene Citroën, tiene otra serie de industrias que permiten, bueno, pues indudablemente es una situación complicada, y la situación económica es complicada para todo el mundo, pero digamos que tienen otras alternativas, pero es que Ferrol volvemos a lo de siempre, que estamos con ese monocultivo industrial, y para Ferrol es vital que el sector público, en este caso de la construcción naval, pues no quiebre, no entre en una situación de colapso o de parálisis total, que, por desgracia, cuando se terminen los buques de, que se están, gemelos del Juan Carlos I, que se están realizando para la Armada Australiana, nos ha tocado la pedrea con cuatro bloques que han encargado los australianos, porque tienen retrasos en sus astilleros, y no son capaces de sacar ese trabajo adelante, y que, bueno, pues eso lo supone, pero vamos, son cuatro o cinco bloques lo que se van a realizar, que eso, vamos, eso se lo meriendan en el astillero en dos meses. Hablaba antes del dique flotante, de hecho, esta es la solución que desde el comité de empresa de Navantia, Ferrol y FENE, pues se ve como primera, como más, digamos, más urgente. A este respecto, el Consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, visitaba la ciudad hace unos días, pues con un informe bajo el brazo, que, bueno, acerca de ese dique flotante, con unos informes técnicos que nos enterábamos recientemente que el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos a nivel nacional, pues no avala, ¿no? En principio, no sé cuál es su percepción, ¿no? De esta solución. Yo no sé de dónde salió el tema del dique, es una de las incógnitas que habría que despejar, ¿no? Porque a mí lo que me resulta extraño es que, bueno, un informe realizado por el Colegio de Ingenieros Navales se ha descalificado, yo lo que he leído tampoco soy experto en construcción naval, ni mucho menos, pero lo que he leído, bueno, para el principio tiene cifras y está justificado. Yo vuelvo a repetir que esto es una, yo creo que es otra, está bien, yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, es decir, la actividad de reparaciones genera una actividad importante y todo lo que sea potenciarla me parece perfecto, lo que pasa que, bueno, hay varias variables, primera, o varias incógnitas o varias cuestiones a plantear. Primera, que es interesante para potenciar el sector de reparaciones, yo me pregunto por qué la empresa no lo ha abordado anteriormente, es decir, porque eso simplemente es una decisión de tener activos, lo mismo que se habló en su momento de cubrir los diques, bueno, pues por qué no se ha, y está, vamos, los técnicos lo dicen, que tener los diques cubiertos sería una manera de poder mejorar el rendimiento en reparaciones, pues por qué no se ha hecho, es una decisión que aparte de eso la consellería, lo que ha dicho es que la consellería puede prestar algún apoyo, pero eso no vuelvo a insistir, es una decisión empresarial, es como si esta televisión decide decir, oye, con otro estudio, tenemos uno, pero con otro estudio funcionar,